Mami, dime que tú quieres, yo te doy Lo que quiero, toda la noche entera te lo doy Mami, dime que tú quieres, yo te doy Lo que quiero, toda la noche entera te lo doy Baby, ¿qué pasó? ¿qué pasó? Yo pensaba que éramos tú y yo Pero ya la sé, yo termino DJ con otro se casó Porque la vaina está bandera Las mujeres mueven la cadera Si te miras los billetes en la cartera La indecisa es como tú me desesperas Ella me odia y al otro día me quiere Y yo no sé lo que ella quiere Siendo indecisa se muere Y si me voy, ella me pide que me quede En las mismas cuatro paredes Sin esposas me detiene Baby Y si hay que hacer un curso pa' entenderte Tengo que aceptar que no corrí con suerte Baby De todo lo que me pedías Pero mira qué ironía Tme Un minuto Tme Ya lo que yo te cošté Siendo indecisa se muere Mami dime que tú quieres Yo te doy lo que quiero Toda la noche entératelo hoy Mami dime que tú quieres Yo te doy lo que quiero Toda la noche entératelo hoy Ay mami dime que tú quieres Yo te doy lo que quiero Toda la noche entératelo hoy Mami dime que tú quieres Yo te doy lo que quiero Toda la noche entératelo hoy Tú sabes, síguelo To the right, to the left Síguelo, to the right, to the left ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Nacho